¿Cómo te aseguro que la pequeña inversión que representa apuntarse a volver a ver claro es mucho menos que todo lo que hay detrás. Es mucho más barato que operarse y solo tiene beneficios adicionales cuando con las operaciones te pueden quedar ojo seco, ojo irritado, aberraciones, puedes tener fallos, errores durante la operación y llevar gafas también es más caro, por lo menos en Europa las gafas progresivas, bifocales, etcétera, valen fácilmente 1200, 1500 euros y el tema es que no te resuelven el problema, te hacen volver cada vez más dependiente y tus ojos se siguen volviendo cada vez más débiles, se van degradando y si te operas luego generalmente vuelves a necesitar gafas también después. Así que realmente el aprender a poseer las claves de tu salud visual por ti mismo, por ti misma, es una de las mejores inversiones que puedes hacer, es una gran oportunidad en este momento el apostar por tu salud visual para toda la vida y no solo la tuya, también la de los tuyos, porque si te apuntas a volver a ver claro lo vas a poder compartir con toda tu familia, vais a poder practicar juntos y vais a poder mejorar vuestra visión todos. Y bueno, lo que te cuesta el no ver bien es muchísimo más realmente que el precio de este curso, todas las oportunidades que te pierdes de disfrutar de tus seres queridos, de la vida, de actividades, de paisajes. En fin, creo sinceramente en todos los beneficios que procura tener una buena visión y en todos los beneficios que procura pasar por el programa avanzado, volver a ver claro y examinar lo que puedes hacer a nivel físico para relajar tus ojos, hacer ejercicio, mejorar tu postura, a nivel químico, nutricional, no solo el comer bien para ver mejor y no intoxicarte y desintoxicarte va a beneficiar tu vista, tu visión, va a beneficiar también tu salud en general. Luego el trabajo emocional que hacemos liberando las emociones que te impiden ver, más allá de que tu visión y tu vista se vuelvan más claras, es un cambio de conciencia tan profundo que mucha gente nos dice mira Inoa, veo mejor y estoy muy feliz por eso, pero casi lo más importante que sucedió para mí durante el curso estuvo en otro lugar, porque ahora me veo claramente a mí, veo claro mi lugar en el mundo, veo con claridad el mundo y realmente ha cambiado muchísimo mi vida gracias a este proceso tan profundo.